Así es chicos, estamos en crisis, estamos en la parte final Y vamos a ver qué pasa aquí No tenemos mucho tiempo, sea lo que sea lo que hiciste en la colpe, vuelve a hacerlo Buenas tardes No sé qué vamos a hacer por acá, pero se ve bien loco esto Déjenme tomar una captura A la mierda, voy del escudo Shit Oh, me vi el otro de enfrente Este hijo de puta Ahí está Ahí está Me voy en Holy shit Oh shit Maldición Mi hijo de puta Jijón Maldición 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 A esta Esta era la mejor opción. Tengo que ir hacia allá. Hay que buscar un camino. Tengo que rodearse. Creo que esto es por acá. ¡Holy shit! No voy a ganar. Tantas putontas. No sé si hay algún otro. No había nada. Creo que no. Está limpio todo completo. Vamos. A joder esta mierda. Calcula. ¿Dónde sale el otro? ¿Dónde sale el otro? Acabá de ahí. Escuche pasos. No es la música. Vamos por el túnel vamos Hasta el otro Antes de irnos Exacto Recargo y me llevo más munición Perfecto El tercero es por acá Vayan segundos Tengan cuidado No me gusta cuando me dan mucha arma ¿Van? ¿Solo? Tanta Joder te puto Vámonos al siguiente No hay tiempo para quedarse a pegar tíos Tienes que regresar ¿Dónde voy ahora? Uno, dos, tres Oh, perfecto Aquí salieron esos cabrones Holy shit Tienes que ganes No me hagan, hija ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¿Es una imprudencia eso? Sí, fue una locura Sigue haciendo tus locuras, Dracom ¿Qué? ¿Qué pasó? Corre, 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 corre ¡Ah, caray! ¿Lo maté? ¿En serio? Sí Bueno, ahí está ¡Dale! Enfrente No hay otra manera Tienes que saltar ahí dentro No hay otra manera ¿Qué te han creído enfrente? Pues vámonos por aquí Pero asegúrate de que lo equipas Antes de... ¡Vamos! Camuflaje activado No, pues no No, pues no No sé Vale ¡Están camuflados, Alcatraz! ¡Los tienes encima! ¡Los tienes encima! ¡Puta madre, invisibles! ¡Camuflaje activado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Justiturese brute ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de puta! ¡Joder, te dobro en un poquito! ¡A acabar ya, comarda! ¡Orden del ataque, Stratko! ¡No van a ser dos! ¡Alta, droz, se acaba el ritmo! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡A ver, vamos! Escucha, Stratko. La espora es reactiva. Es un sistema de protección. Tienes que buscar cambiados de la red de policía. Tienes al rango para arrancarte. ¡Maldición! ¡Oh, se está arrastrando! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, dale! ¡Para el frente! ¡Maldición! ¡Hala, mierda! ¡Maldición! ¡Eh, cadáver! ¡Menudo viaje, eh! ¿Creías que era mi fin? ¡Eh! ¡Yo también lo creía! ¡No me olvides! ¡Pero el traje a mí! Hagrid tenía razón. El traje ha cambiado las reglas del juego. Se metieron dentro de mí. Los SEV se metieron dentro. Tuve que decidir entre interrumpir la conexión con el traje o perder el control. Y vosotros... Vosotros estabais ahí, delante de mí. Muriendo delante de mí. Tío... Tenía que arriesgarme. Y dejar que vosotros acabarais lo que yo empecé. Era nuestra única esperanza. Fíjate... No es solo Nueva York. No es solo Linsan. Mira... Los SEV han estado por aquí desde siempre, amigo. Y han construido... Por todas partes. Por todas partes. No es solo... No es facilito. Esta llega... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que lleva la nanostructura de Jacob Hargreef. Espera un momento o ajustaré la señal. Ah, mejor. Deja que me presente. Carl Ernst Rush a tu servicio. Y tú eres... Me llamo... Profe. Profe. Bueno, hasta aquí llegó el juego, amigos. Espero les haya gustado. La verdad... A pesar de que ya tiene unos años que salió el juego, está muy divertido, tiene mucha acción. Los gráficos están muy bonitos. No sé si voy a subir el 3, todavía lo voy a checar. Y si lo subo, pues bueno, ya los pondré en el canal. Mientras me despido, gracias por pasar. Nos vemos en una próxima entrega. Bye.